Bueno, este congreso surge desde los estudiantes con la idea de reunirnos por primera vez todos los estudiantes de la Licenciatura de Nutrición del país. ¿Cuál es el objetivo del congreso? Bueno, al ser el primero, la idea fundamental es la vinculación entre los estudiantes, conocernos, conocer un poco que se estudia en cada lado y bueno, a partir de eso poder proyectar cosas juntos. ¿Cuáles van a ser las principales áreas temáticas que se van a abordar en el marco del congreso? Bueno, nosotras hemos pensado esto en tres núcleos temáticos. El primero es el contexto general en que se inserta nuestra profesión, un poco describir lo que es el país insertado en este modelo capitalista y después vamos a un eje más específico que es la formación del licenciado en nutrición en base a esta realidad en la que nos toca insertarnos y el último que es para nosotras el más importante, donde los chicos van a tomar protagonismo que es el eje de los derechos y las obligaciones del estudiante que ahí vamos a utilizar la modalidad de talleres donde los chicos van a ser protagonistas de esos temas. Bueno, el lema del congreso que es lo que le da mucho peso y para nosotros es muy importante que es por la dignidad alimentaria del pueblo argentino en el año del Bicentenario. ¿Qué quieren decir con este lema? Tomar un poquito conciencia a los licenciados en nutrición de todo el país de lo que realmente significa atender a las necesidades de nuestra sociedad. ¿A dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo acá en el Pabellón Argentina el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. ¿Y quiénes pueden participar? Todos los estudiantes de la licenciatura en nutrición de todas las universidades públicas y privadas del país. Sí.